Ok, en este que sería nuestro ejemplo 2, también vamos a hablar de energía. Nos dan este circuito, nuevamente es un circuito magnéticamente acoplado, nos piden la energía en 5 milisegundos, nos dan el valor de los dos inductores, L1 y L2, la fuente es de 24 coseno de 377t y nos dan el valor de k, k es igual a 1, el coeficiente de acoplamiento, ¿ok? Con ese valor de k nosotros podemos encontrar cuánto vale m con la formulita, ¿verdad? M, por lo tanto, ¿no? M, que es igual a k por L1, L2, pues sabemos cuánto vale k, cuánto vale L1, cuánto vale L2, nos da que m es 5.31 miligenres. Perfecto. Bueno, vamos a redibujar el circuito, el circuito nos quedaría así, nuestra fuente en la frecuencia sería 24 ángulo de 0, 24 ángulo de 0, nuestra resistencia siguen siendo 2 ohms en la frecuencia, el inductor cuando lo pasamos a la frecuencia es J, después de un redondeo decente, digamos, la otra resistencia sigue siendo 4, el inductor de la derecha es J4 y el acoplamiento resulta ser de J2, ¿verdad? Muy bien. Vamos a definir corrientes de mallas I1 e I2 en el sentido de las manecillas del reloj y escribimos nuestras ecuaciones de mallas. Sería menos 24 más la resistencia y el inductor por I1 y vamos a escribir el voltaje mutuo. Para el inductor del lado izquierdo ¡Ah! Perdón. Profe, los puntos, aquí están los puntos, aquí están, aquí están. Y para el voltaje mutuo del lado izquierdo vemos que la corriente sale, ¿verdad? la 42 está saliendo del punto lo que nos genera un negativo de este lado. Aquí está nuestro voltaje mutuo, por lo tanto, aquí se escribe menos J2 I2 y esto es igual a cero del segundo lado, ¿no? Sería J4 más 4 I2 muy oscuro, ¿no? Más o menos este la corriente entra al punto lo que generaría un mutuo así por lo tanto sería menos J2 J2 I1 ¿verdad? igual a cero ya tengo mis dos mallas puedo reescribirla un poquito más decente el sistema o la ecuación 1 bis quedaría como 2 más J I1 quedó un poco grande este paréntesis ¿no, Karen? menos J2 I2 es igual a 24 la ecuación 2 reescrita un poco más decente menos J2 I2 más 4 más J4 I2 perdón aquí es I1 ¿verdad? corregámoslo bien por eso tenemos un borrador igual a cero resolvemos el sistema y ese sistema nos arroja la corriente I1 como 9.414 ángulo D menos 1131 I2 como 3.328 ángulo D ángulo D 33.69 y esto se pasa al tiempo I1 es igual a 9.414 coseno de 3.377 t menos 11.31 grados y 2 es igual a 3.328 coseno de 377 t más 33.69 grados ok y con eso yo puedo encontrar que I1 en 5 milisegundos y 1 sustituyo el 5 aquí me da menos 1.0 9 7 amperes y 2 en 5 milisegundos me da menos 2.61 1 amperes y con estos resultados puedo obtener la omega la omega es 22.565 milijules ok esto finalmente de la energía es otra cosa que una formulita y análisis de mallas otra vez tenemos que saber cómo calcular estos ¿verdad? los mutuos y sobre todo la polaridad que es lo que nos está digamos nos ha estado tomando estos problemas bueno seguimos es le bien e hay hay Davidson